¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el pensamiento del día y el pensamiento de hoy es una frase de Santo Tomás de Aquino que es muy sencilla y dice así, vamos a leerla El agua impide que la madera se queme de modo que tenemos como dos realidades que se atraen mutuamente que son la madera y el fuego pero entre ellas está el agua El agua impide, ¿impide qué? Impide que estas dos realidades que naturalmente se llaman mutuamente ya que de alguna manera hay como una especie de sintonía, de familiaridad de semejanza entre el fuego y el combustible, es decir, la madera sin embargo, digo, entre ellas se interpone el agua, impide, se interpone Es una imagen muy sencilla que se puede ilustrar de muchísimas formas ya que contiene una realidad que Tomás llama impedimento El impedimento es aquello que se encuentra entre dos cosas que en principio están llamadas a unirse En las novelas, sobre todo las novelas románticas siempre aparece un impedimento que puede ser el padre de ella o la suegra o la clase social él es rico y ella es pobre o al revés o la distancia o la guerra o un amor antiguo o una ley que prohíbe que un aristócrata se case con una plebeya o lo que sea o sea, la realidad del impedimento esto es lo que me llamó la atención en esta frase el agua impide que la madera se queme el fuego no puede transmitirle el calor a la madera a causa del agua que se interpone bien, el verbo impedir o el impedimento viene curiosamente de pie en realidad el pie da lugar a un sustantivo que en latín es pedes que es el grillete el grillete son como esas antiguas esposas metálicas que los esclavos o los prisioneros tenían en sus pies estaban aferrados en las cárceles o cuando caminaban rumbo a su destino final el grillete pedes viene precisamente de pie pero no es el pie sino aquello que impide que el pie actúe o obre de acuerdo a su naturaleza es decir, que camine entonces el impedimento fíjense que interesante todo impedimento viene de esta imagen antiquísima es el grillete el grillete que ahora en un sentido metafórico puede ser algo no material sino espiritual o emocional por eso el tema del impedimento es un tema muy importante y que es un género no es una especie quiere decir que dentro del género impedimentos hay infinidad de formas de impedimento es decir por ejemplo santo Tomás de Aquino se pregunta fíjense ustedes si la verdad es amable u odiable él lo dice en latín dice amabile vel odibile claro y uno dice como va a ser odiable la verdad quien es tan necio para desear no conocer la verdad y de hecho como hace habitualmente Tomás se objeta a sí mismo y trae dos textos uno de la escritura del Eclesiastes que dice que agradable a los ojos es ver el sol es decir el sol es a los ojos lo que la verdad a la mente por eso la verdad es agradable siempre siempre y San Agustín también citado aquí por Tomás dice todos desean conocer la luminosa verdad o sea de nuevo la verdad es ciertamente amable es imposible que sea odiable y sin embargo Tomás dice que sí que la verdad es amable él le dice secundum se dice en sí misma es amable y en este sentido Agustín y obviamente la escritura tienen razón pero per accidents dice él accidentalmente puede ser odiable puede ser odiable la verdad ¿por qué? y lo explica porque el hombre puede sentirse impedido pero per hoc homo impeditur es decir por el conocimiento de la verdad el hombre es impedido a desear aquello que ama fíjense ustedes ¿no? o sea la verdad se interpone entre el hombre y aquello que ama y cuando se interpone entonces por más que en sí misma sea amable per accident es odiable fíjense que interesante porque de repente la verdad aquí se manifiesta no como algo que amemos sino algo que constituye un impedimento para alcanzar aquello que amamos fíjense ¿no? es decir es interesante esto ciertamente ¿no? como la verdad puede ser impedimento es decir volviendo a la literatura o al cine ¿no? que son expresiones plásticas de las verdades filosóficas muchas veces la verdad a saber que esta mujer está casada y es esposa de un buen hombre es un impedimento para que yo me acerque a ella en fin para seducirla ¿no? es el argumento de tantas novelas por ejemplo o sea Ana Karenina de Tolstoy por decir algo ¿no? o no sé Evgenia Onegin de Pushkin y tantas otras historias donde la verdad es un impedimento bien entonces acerca del término impedimento ya vimos un poco la etimología entonces vamos a rápidamente a pasar porque esto es solamente una introducción a un tema enorme que podría ser el tema del impedimento que es algo por otro lado personal porque muchas veces nosotros nos sentimos impedidos a alcanzar aquello que amamos ¿no? este aún a representarnos aquello que amamos de alguna manera esta imagen del fuego y la madera y el agua ¿no? puede ser aplicada a cualquier tipo de deseo de hecho el hombre desea la felicidad ¿no? la felicidad la plenitud depende cada uno de nosotros desea algo pero entre nosotros y ese deseo generalmente hay un impedimento generalmente siempre es la condición humana la condición humana repito consiste en verse impedido de alcanzar aquello que deseamos ¿no? acerca entonces de los impedimentos y lo voy a decir un poco en un contexto más moral que psicológico lo primero que se me viene a la mente ¿no? después de haber reflexionado durante unos días sobre esto es la parábola del sembrador del evangelio ustedes no crean que por el hecho de que sea una parábola es algo infantil o para gente sencilla no pensante ¿no? no detrás de las parábolas evangélicas se oculta la mayor profundidad o sea no hay que menospreciar las parábolas del evangelio por su forma sencilla y esto es importante aclararlo para aquellos que están acostumbrados a la complejidad del lenguaje ¿no? de la filosofía que es muy linda pero en fin no es el no es el todo en bien toda la parábola del sembrador dice que salió el sembrador a sembrar en fin la voy a resumir la voy a recortar mejor dicho y una parte de la semilla cayó entre zarzas o en fin en tierra donde podría haber crecido si no fuera porque la semilla la buena semilla la del trigo ¿no? la de la cebada la del alimento se vio ahogada por otras especies inútiles diríamos ¿no? de yuyos que decimos en la argentina ¿no? maleza que ahogaron la buena semilla ¿no? entonces un impedimento es el ahogamiento ¿no? el ahogamiento es algo muy habitual creo en nuestra vida por ejemplo ¿no? yo soy consciente era consciente ahora ya es tarde de que mis padres ya ancianos necesitaban una mayor atención de parte mía lo digo hoy con total conciencia luego de que ellos han fallecido hace muchos años pero claro esa obligación ese deber que para mí era un deber dulce porque yo amaba y amo a mis padres sin embargo el cumplimiento de ese deber se vio muchas veces ahogado ahogado por otras ocupaciones no menos importantes ¿no? es decir esto del ahogamiento es un impedimento es una forma de impedimento o sea de nuevo volviendo al ejemplo ¿no? del fuego y de la madera ¿no? es decir puede existir esto en nuestra vida ¿cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas importantes dejamos de cuidar nuestra salud por ejemplo ¿no? y cuando descubrimos que tenemos una enfermedad grave ya es tarde porque estamos ahogados por infinidad de otras ocupaciones que parecen urgentes e importantes ¿no? entonces el ahogamiento es una forma de impedimento otra forma de impedimento es lo que Daniel Goleman llama en su libro inteligencia emocional el secuestro por la amígdala o de la amígdala ¿no? y pone el ejemplo de Mike Tyson un gran boxeador ¿no? que en un arranque de ira estando en el cuadrilátero ¿no? agarra y le no sé si le muerde o le arranca la oreja a su rival ¿no? es un hecho histórico ustedes pueden buscarlo no obviamente fue sancionado etcétera porque son cosas que un boxeador no debe hacer y claro él cuando vuelve en sí se da cuenta de lo que hizo esto es lo que se llama el secuestro por la amígdala amígdala o lo que Aristóteles llamaba los furiosos los furiosos que es una especie como de demencia cuando la persona está como secuestrada la ira secuestra la razón la capacidad racional ¿no? va a decir que es una forma de impedimento de parte de la emotividad que puede ser la ira puede ser otra otra forma ¿no? son como piquetes en la Argentina hay una costumbre deplorable ¿no? que ha sido permitida por el gobierno por los gobiernos de hacer piquetes entonces hay rutas enormes ¿no? los accesos que se llaman a la ciudad de Buenos Aires o del acceso a norte de cientos de miles de automóviles se dirigen todas las mañanas a la ciudad de Buenos Aires ¿no? para trabajar entonces aparecen piqueteros que pueden ser políticos sociales que se yo entonces cortan el tráfico ¿no? el tránsito y se arma como un cuello de botella un piquete lo llamamos en la Argentina de modo que se impide el flujo natural del tránsito el movimiento natural adecuado normal de las personas hacia el trabajo de modo semejante podemos decir que en nuestra alma también hay como piquetes la emotividad impide el trabajo normal de la inteligencia y lo que Tomás llama también que es otra forma de impedimento el embotamiento ¿no? ¿qué es el embotamiento? Tomás lo trata específicamente hay un concepto de la teología precisamente el embotamiento de los sentidos lo llama él dice así lo leo ebes ebes con h que es la traducción de embotado acuto oponitur se opone a lo agudo acuto este embotado es decir mocho desafilado romo obtuso también decimos ¿no? fulano es un obtuso si no entiende nada ¿no? como decía un profesor de latín durus sicudumurus decía él duro como el muro ¿no? decía cerca de un seminarista pobre que era un santo pero que le costaba mucho el latín ¿no? decía usted es durus sicudumurus obtuso romo mocho bien con el latín en fin no tiene mayor importancia no hay por qué saber latín pero cuando se trata del sentido moral ¿no? a eso se refiere Tomás con el embotado o sea el que ha perdido el sentido moral opuesto al agudo penetrante incisivo sutil inteligente vivo ¿no? se dice que tiene un sentido intelectual agudo dice Tomás sentido intelectual agudo fíjense qué expresión tan interesante ¿no? el que tan pronto como capta las propiedades o también los efectos de una cosa comprende su naturaleza y llega a penetrar los menores detalles de la realidad dice Tomás se dice en cambio sigo leyendo que tiene su inteligencia embotada obtusa mocha ¿no? romba el que no puede llegar al conocimiento de la verdad sino después de haberse la expuesto muchas veces es divertido de muchas veces cuántas veces tengo que decirte ¿no? esto y sin embargo y sin embargo ¿no? y ni aun entonces penetra con perfección en la realidad de su naturaleza ¿no? es decir la necesidad de que nos repitan una y otra vez cosas muy sencillas ¿por qué tenemos esa necesidad de repetición? y ¿por qué tenemos la inteligencia embotada? sería suficiente una vez yo tengo un conflicto aquí en el barrio ¿no? donde yo vivo porque hay vecinos que dejan los perros sueltos y hay vecinos por el contrario que no quieren que los perros anden sueltos porque sus hijos pequeños andan en la calle y aparte los perros hacen sus necesidades en lotes que no son de su dueño y después porque hay gente que le tiene miedo a los perros no todos son tan perreros como otros ¿no? y es una discusión absolutamente y no digo inútil pero absurda porque es obvio obvio que el que tiene un perro que lo disfrute ¿no? en fin que haga lo que quiera con el perro dentro de su propiedad y sin embargo es una discusión que hace dos años que tenemos porque estamos embotados o sea somos incapaces de ver aún las cosas más sencillas de la vida ¿no? recientemente un filósofo alemán contemporáneo dijo una frase bastante preocupante dijo las inteligencias más agudas de la actualidad han perdido el sentido del bien y del mal él se refiere no a cualquiera sino a las inteligencias más agudas no sé a qué se refiere porque realmente yo no estaría en condiciones de señalar las diez primeras inteligencias más agudas de la humanidad y creo que nadie las conoce en realidad si es que existen porque no están en la primera plana de los diarios ni en televisión ni en el congreso de la nación ni en la ONU sino que están más bien escondidas por ahí desconocidas mejor dicho bueno las inteligencias más agudas sin embargo han perdido el sentido del bien y del mal o sea el hombre está embotado somos en general en forma colectiva obtusos estamos en términos evangélicos ciegos la ceguera no la ceguera les ciega su maldad dice la sagrada escritura santo Tomás trata el tema de la ceguera también como una forma de impedimento y sigo adelante no y él dice hay una forma de ceguera que es culpable hay una forma de ceguera que es una pena pena en la teología de Tomás no significa lo que significa para nosotros no cuando decimos es una pena en fin que no hayas llegado a tiempo porque la fiesta estuvo muy linda no, no pena es castigo es castigo como castigo la ceguera es un castigo bueno esto lo dice Philip Lerche en un libro precioso que él tiene titulado la estructura de la personalidad hablando del olfato dice que el olfato tiene una función informativa pero cuando uno no reacciona de acuerdo a esa función vale decir si uno huele por ejemplo en la cocina algo que está podrido y no reacciona o sea no busca la fuente de eso que probablemente sea un pedazo de carne alguna verdura que se pudrió cosa que puede pasar se cayó detrás de un mueble y se pudrió pero si uno no reacciona adecuadamente ¿qué pasa? deja de sentir el mal olor no lo sigue sintiendo o sea la función informativa del olor continúa un tiempo pero si uno no reacciona adecuadamente sucede como en el organismo humano en el mecanismo si quieren de la conciencia un embotamiento de esta función informativa de modo semejante sucede en la conciencia moral nosotros somos conscientes por ejemplo de que tal cosa está bien y tal cosa está mal pero si ante el mal no reaccionamos rechazándolo y evitándolo en la medida de lo posible ¿qué pasa? dejamos de sentirlo es lo que sucede por ejemplo en el ladrón el ladrón principiante el ladrón que sale por penedores a robar esa noche después de haber robado se siente culpable y se cuestiona si continuar o no en esta en esta actividad ¿no? en este trabajo de robar bueno pero si él decide seguir robando esa ese remordimiento que sintió la primera noche deja de sentirlo porque la función del remordimiento es impedir que siga robando pero se sigue robando entonces el remordimiento termina por eso dicen que el el pecado más difícil de cometer es el primero después ya uno se acostumbra ¿no? lo que se llama el acostumbramiento que es otro impedimento para ver la verdad nos acostumbramos ¿no? ayer recibí por ejemplo las estadísticas oficiales de abortos en la república argentina del 2023 107 mil creo abortos en centros públicos ¿no? o sea son estadísticas del ministerio de salud 100 mil abortos solamente ¿no? sin contar las obras sociales o las las clínicas privadas estamos acostumbrados a eso ya no nos escandalizamos es una estadística ha pasado de ser una tragedia a una estadística esto es lo que sucede ¿no? y esto es lo que sucede por ejemplo en la guerra cuando el primer día de la guerra de Rusia la invasión de Rusia a Ucrania cuando murieron algunas personas en fin fue un escándalo mundial hoy todos los días mueren cientos de personas de soldados ucranianos rusos de civiles y ni siquiera salen las noticias ya nos acostumbramos entonces tenemos aquí el acostumbramiento hay otro impedimento que es el entontamiento el entontamiento tiktok ¿no? tiktok por decir la forma habitual de nuestro entontamiento ¿no? o sea pasamos horas y horas viendo pequeños videos muy divertidos y uno no puede decir que te hace bien sí te entretiene obviamente pero uno termina después un poco más tonto de lo que empezó que ya no era muy inteligente en mi caso ¿no? pero yo me doy cuenta que después estoy más tonto de lo habitual son formas de impedimento se las voy a enumerar es una numeración en fin informal ahogamiento secuestro embotamiento acostumbramiento enseguecimiento el castigo el castigo que nosotros mismos nos provocamos dejando de lado el castigo que Dios pueda darnos o provocarnos ¿no? por nuestra propia maldad que no lo descarto pero en realidad los que nos castigamos somos a nosotros mismos ¿no? le ciega su maldad dice la escritura el entontamiento y otras formas que puede ser y no quiero tampoco hacerlo tan largo el prejuicio ¿no? el prejuicio es una forma de impedimento fíjense ustedes que cuando el Señor Jesús en su predicación ¿no? realizaba obras que obviamente venían del Padre de Dios ¿no? pero sin embargo la gente lo consideraba él como un nazareno nazareno vendría a ser decir una persona que nació en un lugar tan pobre tan desconocido tan pequeño ¿no? el último pueblito de la última provincia del último país del mundo entonces la gente se decía pero ¿cómo de Nazaret? ¿cómo puede ser que venga de Nazaret? ¿no? recuerdo a propósito que cuando Francisco fue elegido papa un periodista europeo español dijo que puede enseñarnos un argentino a los europeos muy curioso ¿no? un poco un eco lejano de aquella este de aquel impedimento para ver en Jesús al Hijo de Dios es nazareno es nazareno ¿no? en fin son prejuicios vivimos en fin sometidos impedidos por prejuicios este estereotipos ¿no? bien bueno esto es un poco lo que se me ocurrió así un poco reflexionando acerca de este término tan interesante tan actual que es el impedimento ¿no? que viene finalmente de aquella imagen tremenda de los grilletes que llevaban los prisioneros bueno si fue de su utilidad entonces le voy a pedir que le pongan el like se suscriban y lo compartan para la difusión del canal con esto me despido que tengan un muy buen día de la difusión y lo compartan y lo compartan